Mentor365. ¿Cómo crear tu mejor versión? ¡Comenzamos! ¿Te gustaría ser más de lo que eres? ¿Te gustaría conseguir más de lo que eres? Todos, todos, absolutamente todos tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de ser más de lo que somos, de superarnos a nosotros mismos. Todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, algunos la desarrollan y otros no la llegan a desarrollar. Hoy os voy a explicar una técnica para, es muy simple, es muy sencilla, pero os va a servir para desarrollar vuestra mejor versión. Y es fundamental que lo hagas, porque estamos obligados, tenemos que hacerlo, es parte de nuestra naturaleza el mejorar, el estar creciendo. Si no crecemos, nos morimos por dentro. Entonces tenemos que estar siempre creciendo. Pero muchas veces decimos que nosotros mismos nos limitamos. Nosotros somos nuestro peor enemigo, y es totalmente cierto. Hay un libro que se llama Actas If, Actúa como si fueras, y está escrito por un señor que se llama Richard Weisman, y él habla precisamente de eso, de que tienes que actuar como si fueras la persona que quieres ser, para que de esa manera le envíes mensajes a tu yo de que eso es lo que eres realmente. Es un poco, le llaman a los americanos el fake it till you make it, ¿no? El falsifícalo hasta que lo seas de verdad, ¿no? O sea, haz ver que lo eres hasta que lo seas en serio, ¿no? Es un poco eso, pero sin llegar a ser eso. Lo que estamos hablando es de que tú crees la identidad o visualices, mejor dicho, la identidad que quieres ser. ¿Cuál es? Contéstate estas preguntas. ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Cuál es esa versión extraordinaria que te gustaría ser de ti mismo y que a lo mejor todavía no eres? A lo mejor si eso es algo que te lo ves o lo visualizas como algo muy lejano, entonces no lo visualices como tu imagen perfecta. Visualizas solo una versión mejorada de ti mismo como eres ahora, o a ti mismo o a ti misma, ¿eh? De la versión un poco mejorada, un poco mejor de lo que eres ahora. Visualiza eso y entonces empieza a actuar como si ya lo fueras. Esto lo han utilizado medallistas olímpicos. Había leído el otro día un artículo de una medallista olímpica de Estados Unidos que utilizó esta técnica para decir, mira, yo desde el día que tenía que correr, que tenía que nadar, me desperté y desde ese momento yo ya visualizaba que ya había ganado. Visualizaba, tenía clarísimo, me veía que ya había ganado. Llegó a la piscina y ganó. Medalla de oro. Entonces hay mucha gente que lo utiliza y le funciona. ¿Y cuál es el truco de esto? ¿Cuál es la explicación de todo esto? El tema es el siguiente. Nosotros tenemos, fíjate en el orden de las cosas, como sí afecta el resultado. Nosotros tenemos que crear nuestra identidad. Lo que nosotros queremos ser, esa imagen de lo que queremos ser, esa es nuestra identidad, esa imagen. Esa identidad es lo primero. Al tener clara esa identidad, lo que vamos a hacer es generar el comportamiento. Lo que te estaba diciendo, nos vamos a comportar como si ya fuéramos esa identidad. Tenemos la identidad que va a guiar nuestro comportamiento. Y finalmente, nuestro comportamiento, nuestros músculos, si quieres, le van a obligar al cerebro a creerse que realmente ya lo eres. Entonces la identidad lleva al comportamiento y el comportamiento lleva a los sentimientos, a las sensaciones. Si te das cuenta, te decía, el orden afecta al producto, el orden afecta al resultado. Es porque normalmente la mayoría de personas actuamos al revés. En vez de que la identidad guíe el comportamiento y el comportamiento, los sentimientos, funcionamos a la inversa. Los sentimientos lo guían todo y tal cual nos sentimos, si nos sentimos bien o nos sentimos mal, así nos comportamos. Lo hacemos completamente al revés. Por lo tanto, lo que te estoy pidiendo es un poco, va un poco contra natura, pero lo que te estoy pidiendo es que hagas objetivamente ese ejercicio de crear. Quiero visualizar cuál es la identidad de lo que quiero ser. De ahí voy a generar el comportamiento de acuerdo a eso que quiero ser y eso me va a generar los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones que yo quiero sentir. Si yo quiero, si en esta identidad que yo estoy imaginando yo me visualizo feliz, contento al 100%, esos son sentimientos. Lo que voy a hacer es generar comportamientos que me lleven a esos sentimientos. ¿De acuerdo? La tarea del día, sé que hoy ha sido muy psicológico esto, yo lo sé, pero es un ejercicio que funciona, de verdad que sí funciona. La visualización es un ejercicio que funciona. Escúchate cualquier cosa de Tony Robbins y habla constantemente también de esto. Y lo que te decía, la tarea del día que te propongo es que visualices cuál es esa mejor versión tuya o una versión ligeramente mejorada de ti. Que la visualices y que empieces a comportarte en las próximas dos semanas. Ojo a esto. En las próximas dos semanas quiero que te comportes, bueno, tú decides si hacerlo, ¿no? Pero me gustaría que te comportaras de acuerdo a esa imagen. Digamos, es como si mandaras de vacaciones a tu personalidad actual y crearas tu nueva personalidad de acuerdo a esa imagen mejorada de ti mismo o de ti misma. Entonces, durante dos semanas, hazte este ejercicio. Envía de vacaciones a tu personalidad actual y crea, o bueno, diseña esa nueva personalidad y actúa. La clave para hacerlo bien es que lo hagas las 24 horas. Esto no es una pose delante de los demás. Esto es simplemente sentir que ya has alcanzado ese nivel que quieres alcanzar. Hazlo durante dos semanas, envía tu personalidad de vacaciones y asume esta nueva personalidad tuya mejorada. Es la misma, pero mejorada con las mejoras que tú quieras tener en tu vida. Y vas a ver de aquí a dos semanas, como si ha sido práctico práctica haciéndolo, vas a obtener unos resultados espectaculares. Esto no es magia, esto no es yuyu, esto no es cosa rara, esto es psicología. Y esto se lo puedes aplicar. Evidentemente habrá otro psicólogo que te diga algo traigo. La verdad, hay un montón de autores, estoy leyendo mucho sobre psicología de este tipo, y hay muchas cosas que podemos hacer por mejorarnos, por ser la mejor versión de nosotros mismos. Y todo, todo pasa por nosotros. Todo emana, todo sale de nosotros. Por lo tanto, crea esa imagen, esa identidad, esa nueva identidad. Crea el comportamiento que va a ir con esa identidad y vas a ver como dentro de dos semanas seguramente te vas a sentir como si esa persona hubiera sido tú siempre. Ya te habrás olvidado de tu antiguo yo, porque ya habrás asumido completamente que ya eres esa nueva versión mejorada de ti mismo. Gracias de nada. Nos vemos de aquí a dos semanas. Pero bueno, por si acaso, mañana tenemos otro vídeo. Si no, de aquí a dos semanas me vienes y me lo explicas también, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por tu atención. Crecimiento personal y profesional. Como siempre aquí en Mentor365. Suscríbete, por favor, déjame comentarios. Un compromiso no estaría mal, ¿eh? Que me dejaras un comentario de compromiso, de decir, si me comprometo a hacerlo, eso estaría súper bien. Te espero aquí mañana, de todas maneras, con un nuevo vídeo. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego. Un saludo de Luis Ramos.